Soy nacido y criado de Puerto Rico. Me mudé para Miami en el 2014. Ahí fue que empecé toda mi carrera. Soy de Puerto Rico, Venezuela y Perú. Ahora mismo pusimos mofongo de yuca con camarones a la criolla. Tenemos una yuca frita con una salsa de ajili mojili. Y tenemos bacalaito para Perú. Perú tenemos lo que es el ceviche, el ceviche natural con un poquito de rocoto. Entonces tenemos el lomo saltado y tenemos papa a la guancaína. Ese es para Perú. Entonces para Venezuela, en Venezuela pusimos lo que son las arepas. Entonces tenemos arepas rellenas al pabellón. Y tenemos arepas de reina pepiada. Entonces eso es lo que van a hacer para ahora para Viva la Música. Todos los mexicanos siempre terminan todo con cebolla y cilantro. Entonces seguimos con la misma tradición. Y dejamos el producto principal. Damos por aquí. Caballero. Por favor. Caballero. Caballero. Si sellas el lahn completo. Y lo llevas a temperatura media cruda, mediana, un poquito pink. Al cocinarlo completo tienes todos los sabores que se quedan dentro del lahn. Si lo picas en chuletones, entonces ya se cocina un poquito más rápido, que es lo que vamos a hacer hoy. Pero me gusta siempre sellar la carne para que la carne se forme, como que se ponga firme para poder cortarla mejor. En el sazón del Moroccan Spice tiene azúcar morena, tiene paprika, tiene comino, tiene jengibre en polvo, tiene cayenne, tiene cinnamon y un poquito de clavo. Todo es en polvo. Yo soy muy competitivo. Una salsita de taziki, que es a base de yogurt y un puré de papa con queso de ajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!